Y de seguida se da la obra cuando siguen los dos empujos van a hacer algunos segones, no más para que sigan ya ahí está. Vuito a la hora. Puedo comenzar la última masquetá. La última masquetá en vez de los dos vellés y del alcalde Luis Izael Peri. Begoña Caballero, Botafoc, Estros de Vís, uno detrás del otro y expectación máxima para ver la masquetá que ofrece hoy Vicente Caballero. En la primera de las carcasses de Vís, pero la Vís ya ha tenido que ayudar, pero en la segunda, imagina que también la tercera, tampoco hará falta ninguna ayuda para botar el foco a la metja, ahí está, que da una pas de seguida al tercer tro de Vís y a la masquetá. Atención, ahora queda para hoy esta tercera masquetá del siglo del 2007. Atención, ahora queda para hoy esta tercera masquetá del siglo. Atención, ahora queda para hoy esta tercera masquetá del siglo. Atención, ahora queda para hoy esta tercera masquetá del siglo. ¡Gracias! 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 Connected vía móvil a Canal 9. Envie un SMS con la palabra Vídeo Esports al 222 y quedará suscrito al nuestro servicio de alertas.